Este domingo emprendedores en Panchimalco se encargaron de darle vida a un evento en el que la carne de cerdo destacó como el actativo gastronómico principal. El cerdo se apoderó de Panchimalco. En este municipio de San Salvador se dedicó todo un día para degustar la variedad de platillos que los habitantes saben preparar tomando esta carne como su principal atractivo. Tenemos el gusto de estar celebrando el Festival del Cerdo. Es 26 de noviembre que se ha querido hacer, como le dijera, una unión de emprendedores, más de 20 platillos derivados del cerdo. Y hoy que es el primer festival del cerdo acá en Panchimalco, hemos llenado las expectativas porque a esta hora que tenemos, les digo, ya se rompió el récord en lo que es el área de venta, ¿verdad? Y hemos superado la meta de lo que nosotros deseábamos para el día de hoy. Para gustos, los sabores. En esta actividad los asistentes pudieron probar diferentes tipos de comidas, desde los platillos tradicionales y chicharrones hasta pizzas de lomo de cerdo. Más de 20 emprendedores le dieron vida a este evento, al que asistieron visitantes de todas partes del mundo. La distancia tampoco fue un problema para los amantes de las salidas de fin de semana. Hubo quienes llegaron desde otros departamentos para vivir la experiencia. Bueno, de Santa Ana, Ciudad de Santa Ana, les visitamos aquí en Panchimalco. Alegres pues de compartir este primer festival con todos los derivados del cerdo. ¿Qué está pareciendo el ambiente este día? Pues muy bien. La verdad que aparte de la música, la amistad, la comida, recordarse de platillos que ya son difíciles de encontrar, pues los bailes típicos, todo, todo en realidad agradable. Los salvadoreños disfrutaron de un domingo recreativo y familiar, donde el único requisito era llegar con el apetito suficiente para saborear toda la gastronomía que Panchimalco preparó para ellos. Con imágenes de Santiago Hernández, para Noticias Cuatro Visión, Maciel Méndez.